Hola, espero que se encuentren muy bien, yo estoy súper contenta y feliz de un programa más, gracias por acompañarnos en esta oportunidad y yo tengo una invitada súper especial que trae unos productos deliciosos, refrescantes y diferentes, pero sobre todo excelentes para la salud. Estíbalis, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, espero que se encuentre muy bien, quiero que me cuente un producto, un poquito sobre el producto. Esto se llama kombucha, es un té fermentado que es súper antiguo, de hecho inicia en la China y tiene múltiples beneficios para la salud, la kombucha en sí. Hay varios que han sido comprobados científicamente, como que principalmente ayuda muchísimo a todos los procesos digestivos y también fortalece el sistema inmune porque es una bebida alta en probióticos. Tiene vitaminas, minerales, ácidos orgánicos esenciales y enzimas y eso es lo que hace que sea tan beneficioso en un montón de aspectos para salud. Eso está muy, muy interesante, Estíbalis, porque bueno, aparte de ser rico, aparte de ser beneficioso para la salud, me estaba comentando que se puede hacer diferentes tipos de bebidas. Sí, digamos, esta tiene un sabor parecido como una sidra porque se siente un poquito el ácido del fermento y también como un poquito el dulce final y el gas natural que ella hace producto de las levaduras que la componen. Y se puede tomar así, el sabor es riquísimo, pero también se puede usar para combinar, hacer cócteles de diferentes tipos y que también entonces el cóctel no solamente tenga ese componente rico, digamos, como un poquito de una bebida alcohólica como para celebrarlo así, sino que también reduce los efectos al día siguiente de haberse tomado unos cócteles. ¡Ey! Eso está muy interesante y muy bueno. Vamos a tener que probarlo. Por ejemplo, ¿lo podemos comer y tomar kombucha al mismo tiempo? Sí, sin embargo, la mayor cantidad de beneficios se sienten tomándolo en estómago vacío, pero esto al ser un fermento, igual que otros fermentos que se han vuelto últimamente populares, ayudan a digerir los alimentos de los que se acompañan. Entonces, almorzar o cenar como un vaso de kombucha es una buena opción porque te va a ayudar con ese proceso digestivo y también podrías tomarlo antes de almorzar o antes de cenar, unos 20 minutos antes para que tenga un poquito el estómago vacío y ya después cuando lo acompañes. Los beneficios son por todo lado, como se tome antes, durante o después. Totalmente. Eso está súper bien y quería preguntarle, el proceso de la creación de la marca y del producto, ¿cómo surgió como emprendedora? Esto surgió en el 2020. Durante seis años más o menos, tenía de hacer kombucha en casa y tenía tres años de enseñarle a la gente a hacer kombucha en casa. Cómo hacer su propia kombucha y cómo hacerlo al punto que cada uno le gustara. Sin embargo, muchas de estas personas que hicieron curso por tiempo, por diferentes razones, insistían en que querían que les vendieran porque no querían hacer su propia kombucha. Entonces, el año pasado decidimos que íbamos a vender kombucha, pero queríamos ser algo diferente a lo que ya el mercado va a ofrecer. Y esa es la razón por la que los sabores de vida bucha, todos son con hierbas medicinales que además de un montón de beneficios que tiene la kombucha, tienen beneficios extra producto de las hierbas con las que lo hacemos. Y cuando digo hierbas medicinales, hay gente que piensa como que eso va a saber al remedio de abuelita, pero no es eso. No precisamente. No precisamente, porque por ejemplo, creo que mucha gente no se imaginaba que la Jamaica pueda ser una hierba medicinal. Y la Jamaica, por ejemplo, tiene muchísima vitamina C, que es anticancerígena, ayuda con la hipertensión, con el colesterol, los triglicéridos, que digamos, no solamente es un mal que tiene mucha gente, digamos, o una condición que afecta a muchas personas, sino que además ahora con todo esto de la pandemia es para personas que son un factor de riesgo. Ok. Y como emprendedora, si nos remontamos un poquito a esta parte de tener que surgir, emprender, darse a conocer el público, ¿cómo fue todo ese proceso? Por ejemplo, que alguien que nos esté viendo y dice, ok, yo tengo un producto y me encantaría poder emprender. Emprender es como un bittersweet. Es mucho trabajo, pero también es muy satisfactorio. Yo tenía como dos años y medio de tener redes sociales porque yo soy coach de salud y también soy terapeuta y hermética, por eso también las hierbas medicinales son parte, digamos, muy importante de mi día a día y vienen a hacer un reflejo en Vidaucha. Y esa construcción de esa comunidad fue lo que ayudó muchísimo al lanzamiento, digamos, o a que Vidaucha se convirtiera en una realidad. Todos los primeros clientes, por lo menos por los primeros seis, ocho meses, vinieron de esa comunidad de redes sociales y ya después, poco a poco, muchísimo de lo que se ha dado es boca a boca o que nuestros clientes se convierten en embajadores. Ah, muy bien. Entonces, lo que yo le puedo decir a cualquier otro emprendedor es, lo que sea que hagan, háganlo con excelencia y piensen siempre en la calidad, más allá de que sea un negocio rentable económicamente porque ese es el propósito de todos los negocios del mundo. Claro. Tiene que haber un propósito detrás y el propósito mío detrás de Vidaucha es compartir el bienestar y la salud que la Kombucha trajo a mi vida, que hizo muchísimos cambios muy positivos y que eso necesito compartir el corazón. Eso es amor al cien por ciento porque compartir todo esto, de verdad que no sabemos el alcance que podemos tener y las personas que podemos beneficiar. Totalmente. Eso estoy súper súper convencida de que así es y yo tengo una pregunta súper intrigante porque era lo que le comentaba ahora detrás de cámaras, ¿qué es la Kombucha? O sea, que yo me imaginaba, alguien se podía imaginar una plantita. La Kombucha la produce algo que se llama un Scooby, que es una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras y esto es lo que la mayoría de la gente que la conoce le llama hongo y hace muchos años, que también estuvo como popular por acá, le decían hongo chino, como es originario de China, se ve como ver una capa gruesita de crepas, digamos, tiene como un aspecto tal vez como gelatinoso, pero es firme, o sea, lo puedes tocar y no se rompe y ella, bueno, yo lo digo ella porque son seres vivos, realmente son seres vivos, entonces hay que tratarlos, cuidarlos, son sensibles a la energía, no es como, no los puedes tener metidos entre un mueble, tiene que tener luz, pero no les puede pegar el sol directo, hay que chinear, hay que chinear completamente. Cuando yo daba cursos la gente me decía, pero ¿dónde lo pongo? Lo meto entre un mueble, lo pongo encima a la referee, yo le decía, póngalo donde pondría un perico, o sea, uno no se va de vacaciones y mete el perico a la referee, para que no se muera, porque se va a morir, ¿verdad? Entonces hay que chinearlo y también como son súper sensibles a la energía y son muy sensibles al clima, les gusta el calor, en lugares fríos o en épocas frías duran mucho más. No es como que todo el mundo, por más que quiera ponerse y hacer, va a tener la dedicación, porque es una dedicación. Es una dedicación y tiene como su... Su toque, claro, su ciencia, su conocimiento, si usted tenía todo un conocimiento antes de hierbas y demás, entonces claro, todo empleado y en conjunto tenemos este excelentísimo producto, que además son de diferentes sabores. ¿Qué sabores hay, por ejemplo? Sí, este sabor es de tulsi y canela. ¿Cuál es tu favorito? Todo el mundo siempre me pregunta eso, pero el problema es que todos son mis favoritos, entonces siempre los veo yo, no sé, quiero todos. Tulsi y canela, el tulsi es una hierba ingui ayurvédica, muy usada en la ayurveda, es un poderoso antiviral, fortalece el sistema respiratorio, ayuda a subir mucho las defensas y en un plano más holístico es un adaptógeno. Entonces es un adaptógeno que ayuda mucho a regular el equilibrio, la armonía, que también el tema de los adaptógenos se ha vuelto popular porque la vida moderna nos tiene desequilibradas las hormonas, principalmente a las mujeres, entonces los adaptógenos entran como al cuerpo a equilibrar lo que necesita. La hierba melisa, que me preguntabas, ¿así se llama la hierba? No es en honor a nadie, así es la hierba. La hierba melisa se ha vuelto un poco popular ahora porque los aceites esenciales tienen productos a base de hierba melisa, que es un calmante del sistema nervioso, ayuda mucho con estrés, con ansiedad, con insomnio, sin ser o somnífico, entonces no crea dependencia tampoco. Es una hierba cítrica que tiene un sabor muy suavecito, riquísimo, es muy, muy, muy antioxidante, entonces para procesos después de una enfermedad, procesos de tratamiento de cáncer así, también ayuda muchísimo. La de tomillo y limón, siento que el tomillo, como aquí en Costa Rica crece en todos lados, ¿verdad? Y se da súper bien, lo tenemos como despreciado porque siempre hay en todos lados, pero el tomillo es súper, súper antiinflamatorio, además es espalmolítico, entonces para el síndrome premenstrual es casi como tomarse una pastilla, de paso saldo rico, ¿verdad? Y natural. Y natural, que también ayuda muchísimo con el tránsito intestinal a combatir estreñimiento y demás. La jamaica, que es uno de los sabores, digamos, que la gente más conoce porque la jamaica es bastante popular, usamos solamente la flor de jamaica orgánica, es, como les comenté antes, súper llena de vitamina C, buenísima para la hipertensión, a controlar la hipertensión, niveles de colesterol y triglicéridos, y también es anticancerígena y deliciosa. Y la menta, la menta, todos hemos tomado menta en el grupo. Claro. Las abuelitas nos han dado menta desde para el dolor de cabeza, el dolor de pancita, para montones de cosas se toma la menta. Y la menta, que aparte de que es deliciosa, refrescante, con ese mentolado que dejas, pues, ¿verdad? Al final, es buenísima para el dolor de estómago, para regular la mucosa, para personas que padece mucho de gastritis, también ayuda a evitar los gases, es antivomitiva, como que si uno viaja mucho, digamos, va a un paseo largo en cargo, va a durar mucho rato en cargo o en bus, le puede ayudar también mucho. Y también ayuda mucho con los dolores de cabeza, casi siempre están relacionados con digestión. O sea, una medicina natural, total y completa. Total. Estiva, les cuéntenos las redes sociales para que las personas que nos ven nos puedan visitar. Las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentran así como Vida Bucha. Y ahí estamos compartiendo no solamente tips de cómo, cuándo tomarla o cómo tomarla mejor, sino también todos los beneficios que ella tiene para la vida y cómo podemos vernos nosotros beneficiados en incluirla en nuestra rutina. ¿Y dónde podemos adquirir los productos? Directamente en nuestras redes sociales. Tenemos ahí los puntos de venta, que tenemos varios en todo el GAM y fuera del GAM también. Y también nosotras hacemos envíos humanales hasta la puerta de su casa o su trabajo en una ruta optimizada para reducir la huella de carbono, que también es parte, digamos, para nosotros como empresa. Es muy importante el impacto que estamos teniendo en este planeta, que es el único que tenemos. Claro. Por supuesto, Estiva, les muchísimas gracias. De verdad que fue todo un mar de conocimiento. De verdad que todo está sumamente interesante, aparte de los beneficios que nos trae y todo. Fue un placer teniéndolo por acá. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.